Nada, yo los escuchaba, me acuerdo que además en esas épocas mi mamá le dio cáncer y cuando nos mudamos a casa de mi abuelita fue todo como muy raro porque mi mamá se acababa de divorciar y además le dio cáncer entonces mi mamá se quedó en esa casa y yo me fui con mis abuelitos y que además todo eso va muy pegado a la fe y que la gente ha salido del hoyo y que la gente ha visto milagros, que ha sentido los milagros y que tiene una fe y que esa fe los mueve, me encanta, me encanta. Tío, mucha emoción. Fíjate que no, o sea, me mandan un casting y yo dije esto es una mentira. Porque ya tenías el antecedente de lo que había pasado también. Puede ser, o sea, porque también como a los 17, 18 fui a dejar mis papeles para el SEA y también me dijeron muchas gracias. Ahorita, y yo, bueno. Señoras y señores, esto es El Estado Inconveniente. El día de hoy tengo una persona que hace mucho tiempo quería yo entrevistar y que por fin aquí está conmigo después de que estamos grabando la serie de 40 y 20 a las 9 y 10 en el tiempo a comer, en la hora de comer. Vamos a hacer esta plática con ella. Es Michelle Rodríguez, que nació un primero de diciembre del año 1983. Ella es sagitario y ahorita vamos a desmenuzar todo este rollo. Debate de ociuco, pero sí. Pero eres muy chavita, 38 años. Sí. ¿Tú crees en ese rollo de los signos? Es decir, ¿cómo es un sagitario? Ay, la verdad a mí sí me gusta mucho. Pues dicen que somos como muy apasionados, como muy viajeros, como muy fuego. Y sí me gusta. Y si eres así. Muy arrojada, sí. O sea, sí también tengo miedo a muchas cosas, pero sí digo, bueno, ya ni modo, bárale. Mira, mi papá nació el 6 de diciembre, pero bueno, ya murió él, el sagitario, pero él era un hombre hermitaño, era solitario. ¿Tú eres así? A veces. ¿Le gusta estar sola de repente? Sí. O sea, sí lo disfruto, la verdad. ¿Sí? Sí, bastante. Porque estoy muy entretenida. O sea, vamos, he aprendido a pasarla bien conmigo y no me gusta. ¿No te da conflicto el estar de repente tres días sola pensando, haciendo ver qué? Es decir, no sé, me yendo. Al contrario, bueno, la pandemia, yo vivo con mi hermano, pero había días en los que sí, no convivíamos tanto y estaba completamente solita en mi cuarto y la pasaba bastante bien. Fíjense, ahorita nos alivian, el corte de comer, tengo que hacer estas entrevistas porque si no, pues no les presento nada y Michelle, y luego vamos a tener a Armandito Hernández también. No puedo. Pero vamos a meternos, pero vamos a meternos por partes. Tú naces en la Ciudad de México, como ya bien dije hace rato, en un primero de diciembre de 83, la familia vivía en Xochimilco. Sí. Ahí naciste tú. Sí. ¿En un hospital ahí en Xochimilco? No, en realidad no. ¿Cómo fue? A ver, plática un poquito de esa historia. Aquí tienes las mejores verdades. No, 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 lo que quieras contar, yo no soy de chisme, eso me da hueva. No, en realidad no nací en un hospital en Xochimilco, nací en un hospital en Chapultepec. Bueno, ¿qué? Sí, pero desde siempre vivía en Xochimilco. ¿Tus papás vivían ahí cuando se casaron? Sí, sí, mis papás vivían ahí cuando se casaron. Vivíamos nosotros tres, mi mamá, mi papá y yo. Cuando mis papás se divorcian nos vamos a vivir a casa de mis abuelitos, mi mamá y yo, y estuve viviendo ahí hasta que el trabajo me sacó de Xochimilco. Cuando tú has platicado con tus padres, seguramente desde chavita, ¿qué te platica tu mamá, tu papá? ¿Cómo se conocen ellos? ¿A qué se dedicaba tu papá en aquella época? ¿A tu mamá? Tu mamá creo que es médico, ¿no? Sí, los dos son doctores. ¿Los dos son doctores? Mi papá se conocieron en la Facultad de Medicina. ¿En la UNAM? En la UNAM. Y ya después cada uno agarró sus especialidades. Mi mamá es cirujana, gastroenteróloga, y mi papá es ortopedista. Y ya, se conocieron en la universidad, fueron novios siete años, luego se casaron, y duraron siete años de casados también. Siete de novios, siete de casados, catorce años, naciste tú en ese lapso. Y a los cuantos años se divorcia cuando tú eras, ¿cuántos años tenías? Siete. Siete años. ¿Qué recuerdas? ¿Cómo fue tu infancia? Platícame un poco. Pues, la verdad, fui hija única hasta los diez años, entonces la pasé bien, era muy consentida, soy, pero pues vivía con mis papás. Mis papás trabajaban sobre todo en la noche, tenían guardias, entonces de repente estaba con mi papá o de repente estaba con mi mamá, porque trabajaban en las noches y entonces pues uno se tiene que acomodar, ¿no? ¿Quién sería para ti, si eras consentida de quién, quién estaba como más, eras más allegada a quién o quién era más allegada a ti en el caso de tu papá o tu mamá? Mis abuelitos, los papás de mi mamá y la hermana de mi mamá, mi tía Ale, que siempre estaba también, eran los que me cuidaban cuando era chiquita, me cuidaban cuando era chiquita, entonces, pues siempre estaban conmigo y siempre estaban cantando y siempre estábamos jugando, me acuerdo que me enfermaba mucho, entonces como que me cuidaban mucho, ¿sabes? Como de, que no le dé frío, que no le dé tos, que no le, era muy así. Eras como muy protegida por... Como muy protegida, y ya cuando nos fuimos a vivir con mis abuelitos, una vez que se divorciaban mis papás, de ahí tengo más memoria, al otro lo tengo como más borradón. O sea, me acuerdo de muy poquitas cosas. Tienes como flashazos ahí, ¿no? Sí, me acuerdo de muy poquitas cosas, pero... Cuando llegamos a vivir a casa de mis abuelitos, me acuerdo muchísimo que, pues de pronto las casas estaban divididas, eran estos patios enormes que tenían dos casas y un patio compartido, entonces, venían mis primos, los nietos de la hermana de mi abuelita, entonces jugábamos y eso me hacía muchísima ilusión, ¿sabes? Que hubiera tanta gente, me encantaba cuando era chiquita. A ver, dime algo. Digo, todos pasamos por ahí y ahorita que me cuentas que tus papás se divorciaron, yo, por ejemplo, en mi caso, yo me acuerdo, yo tengo imágenes así, un flashazo de cuando era chavito, y los gritos que se pegaban mis papás, que me daban mucho miedo. Creo que esos miedos todavía los tengo. No sé, en tu caso, por ejemplo, fue una separación sana, bien, simplemente se dejaron de querer y se divorciaron, o había de repente algunos, si te me cuentes qué, sino algún tipo de rollos por los cuales nos peleamos y nos separamos y ese rollo. Es decir, ¿hubo algo así o de plano hubo algo que te marcaran? Porque luego de chiquitos yo quedé traumado con eso. ¿En tu caso cómo fue? Cuando se divorcian, porque tenía, estaba muy pequeña, pero ¿qué recuerdas? Creo que siempre es un impacto, o sea, me acuerdo que cada uno me contó el por qué estaba sucediendo o por qué iba a suceder lo que se venía. ¿Y coincidían? No. ¿No coincidían? No coincidían, pero nada, yo los escuchaba. Me acuerdo que además en esas épocas a mi mamá le dio cáncer y cuando nos mudamos a casa de mi abuelita fue todo como muy raro, porque mi mamá se acababa de divorciar y además le dio cáncer, entonces mi mamá se quedó en esa casa y yo me fui con mis abuelitos y me cambiaron de escuela. Entonces fueron como muchos cambios en un solo año y me dio varicela. O sea, sí hubo como muchos cambios de todo, ¿no? Me acuerdo que no fue sencillo, fue complicado. Me acuerdo que había que ir a la psicóloga, que había que enfrentar, ¿no? Que desde muy chiquita era como de, bueno, ¿tú qué quieres decir? ¿Qué quieres ver cuántas veces quieres ver a tu papá? Estas cosas, de pronto, de chiquito, sin afán de decir al pobrecito de mí ni de cargar responsabilidades a nadie, te hacen crecer distinto, ¿no? No que haya una manera de crecer, pero sí vas aprendiendo cosas. Diferente a una cosa normal, a un niño normal. Pues es que en realidad no hay un niño normal. O sea, creo que todas las infancias son distintas, ¿no? O sea, no viví ningún tipo de violencia mayor en mi niñez. Discusiones normales. Discusiones normales de problemas de pareja. Que pues sí, cuando eres niño se dices, ah, caray, no está tan chido esto. Pero ya, se separaron y creo que honestamente fue lo mejor que pudo haber pasado. Para un niño, ¿no te pasó? A mí me pasó como niño, sientes una paz, una calma, algo. Y dices, puta, bueno, por lo menos. Digo, es fuerte que ya no está tu papá ahí o tu mamá. Es decir, no sé con quién te conté, pero ya no sufres ese rollo de, yo sufría. Va a llegar y se van a pelear otra vez. Era un terror, un infierno. Y ya te la sabes. Es un infierno. Y empiezan a hablarse mal o empiezan a malentenderse y ya te la sabes también, ¿no? Sí son infiernitos, como dices tú. Tu mamá, perdón que te lo pregunte, el cáncer que tuvo, ¿dónde lo tuvo? Mi mamá tuvo cáncer de tiroides. ¿Y se le quitó? Sí, se lo quitaron. Le quitaron la tiroides, se curó del cáncer, Dios mío, y se monitorea cada tanto que se tiene. ¿A quién le creíste más, sin decirme el tema, lo que te contaba tu papá o lo que te contaba tu mamá, de esa separación? Bueno, fíjate que más allá de creerles, nada, creo que también cuando vas creciendo, como que te acuerdas de esas cosas y dices, ¡Ah, te caché! O, ¡Ah, no entendí! ¿No? No lo sé. Creo que más allá, yo no me acuerdo bien de esto, pero mi mamá, o sea, sí tengo claro que yo sabía qué pasaba. Independientemente de que los escuchaba, yo sabía qué estaba pasando. Mi mamá dice que de pronto yo le daba consejos a ella, ¿no? Y que le decía, pues sí, es lo mejor, está bien, en esta tranquilidad. Pero es que yo me acuerdo ser muy chiquita y darme cuenta de lo que pasaba. O sea, no tenía que esperar a que nadie me explicara nada. Sabía que le estaban pasando mal o regular. Entonces... Y los niños aparte le absorben todo. Yo tengo claro que los niños no, no es que no entiendan, lo que pasa es que uno les rebusca un montón de cosas, pero desde chiquito dices, ¡Ah, ustedes no lo están pasando bien! O sea, es una cosa muy honesta, ¿no? Y sí, yo sabía que algo no estaba bien. Bueno, pasa el tiempo, pasa el tiempo, empiezas a crecer. Después, ¿cómo fue? Ya a los 15 años, ¿cómo fue? Para ahorita meternos en ruido de tu carrera y todo lo que has hecho. Pero a los 15 años, ¿cómo era, Michelle? Es decir, ¿cómo era? ¿Vivías con tu mamá, con tu papá? ¿Cómo era la relación con ellos? ¿Cómo era ya? Es decir, esa... Pues esa... ¿Cada cuando veías a tu papá, a tu mamá? ¿Con quién vivías detrás? Vivía con mi mamá. ¿Con tu mamá? Ajá. Me fui a vivir con mi mamá. Cada uno se casó por su parte. Cada uno tuvo un hijo por su parte. Son mis hermanos. ¿Tu hermano, el que yo conozco, es de tu mamá o de tu papá? Mi hermano Diego es hijo de mi mamá y mi hermana Cristian es hija de mi papá. ¿Cuál es la relación con ellas? Bueno, de hecho, los tres nos llevamos muy bien. De hecho, a veces creo que ellos se llevan mejor entre ellos que conmigo. Porque, pues, son de la edad. O sea, ellos sí son de la edad. Sí, porque se separaron y se casaron y tuvieron hijos más o menos por el estilo. Sí, sí, sí. O sea, en realidad ellos se llevan un año y yo les llevo diez. ¿Y cómo te llevas con la esposa de tu papá, por ejemplo? Bien, también. O sea, creo que no puedo decir que hay una relación, nada, de confidencialidad o así, pero es una relación amable. Es una relación sana. ¿Y con el de tu papá? ¿Con el de tu mamá? También, digo, con Fer he tenido una relación muchísimo más cercana, que Fer es amigo, es mi confidencialidad. Pero a ver, a ver, si hubiera un tema que dices, te lo quiero platicar a alguien, ¿a quién le tendrás más confianza? ¿A la esposa de tu mamá o a la esposa de tu mamá? Bueno, ¿a la esposa de tu mamá o a la esposa de tu papá? Pues sí, a Fer, porque lo conozco mucho, porque me conoce mucho, porque tenemos esta relación de amor, ¿no? Más allá de no quiero escuchar un consejo de esta señora, no es así, ¿no? O sea, claro, claro que puedo cotorrear. Pero si digo tengo una pena, sí, Fer me saca del hoyo. Muchas veces lo ha hecho también. ¿Tu papá y tu mamá hoy día, 2022, se llevan? No, mis papás, o sea, desde que se divorciaron, ellos ya se veían cuando, por ejemplo, yo iba cada 15 días a casa de mi papá. Entonces mi mamá, mi papá iba a casa de mi mamá por mí. Ah, por el tema de recogerte y de lana de la escuela, cosas así, bueno. Sí, cosas, que el festival y esas cosas, ¿no? Que siempre se genera un ambiente incómodo, ¿no? No es este, nada, entiendo que también es muy complicado, tenemos nuestras dolencias, nuestras heridas. Pero pues no, no se llevan. Justo cuando participé en la Fer Más Bella, mi papá vino con... ¿De cómo se llama la Fer Más Bella? ¿De Elegido? De Fer Más Bella Elegido. Ah. Nada, estaban en la porra que mis primas me decían, no importa que no hayas ganado, lo que has logrado es mucho más importante. Porque de un lado mi papá agarraba una pancarta y del otro lado Fer agarraba el otro extremo de la pancarta. ¿No va? ¿Neta? Sí, sí, entonces, nada, me parece bastante lindo que... Pues está padre, pues se acabó el amor, ya nos peleamos, ya, pero amor y paz, es decir, no nos llevamos, pero pues tampoco nos estamos peleados, ¿no? Sí, o sea, creo que ahí cada quien se tiene que echar un clavado en sus cosas, ¿no? Porque sí es complicado, pues. O sea, sí es complicado, no es sencillo más bien el decir, ok, ándale pues, sanemos esto, porque a veces duele muy profundamente. Y a veces no tenemos las herramientas. Lo que sí creo es que, aunque no estaban juntos conviviendo, estaban compartiendo el mismo espacio, un mismo lugar y un mismo sentimiento, porque me estaban echando porras. Entonces eso estaba padre. No ha vuelto a suceder, no sé si va a pasar, tampoco es que yo diga, ay, qué ganas de juntarnos todos en Navidad, pero... Entonces, es incómodón. ¿Cómo se vive, Michelle, pláticame un poquito, cómo se vive una infancia en un lugar pintoresco tan bonito como es Xochimilco, con mucho colorido, con esas raíces muy personales del mexicano, que ahí se las expresan con la mirada del que va en la, este, ¿cómo se llama esta? Las raquineras, el corrido de las plantas, lo que huele, es decir, ¿cómo es una infancia de una niña o un niño en un lugar como Xochimilco? ¿Cómo fue? Es decir, pláticame, narra de eso. Yo la pasé bruto, la verdad, la verdad, creo que la pasé muy bien. Era, bueno, primero a mí me gustaba mucho hacer la tarea y estar en mi casa y ver la tele. Entonces, como era hija única, pues sí, yo estaba solita en mi casa y coloreaba y cantaba con mi abuelita y hacía mi tarea y veía la tele. Pero, por ejemplo, cuando venían mis primos, me hacía mucha ilusión porque éramos muchos. ¿De dónde venían? ¿De aquí de México? ¿De la ciudad de México? ¿De la ciudad? Sí, 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 mis primos de la ciudad. O sea, mi hermano, mi abuelita tenía tres hermanas y cada una tenía varios hijos y entonces los hijos son mis primos y de repente nos juntábamos muchos. Entonces estaba padre porque éramos, aunque de diferentes edades, pues mucho chamaquillo ahí jugando en el patio y corriendo y las bicicletas y jugábamos que a la feria, que estas cosas, eso me gustaba mucho. Pero te metías, por ejemplo, también a los canalitos estos, a la casa, vamos a casi a la muñeca, a la isla de las muñecas. ¿Todas esas cosas? Pues no, porque yo no vivía a la orilla del canal, sí vivía muy cerca. ¿A cuánto vivías del canal? Como a 10 minutos caminando, pero no íbamos mucho, la verdad. Pero como mis papás y mis abuelitos son muy apegados a la religión y a las tradiciones, sí participábamos mucho de, y hay mucha fiesta en Xochimilcópolis. Entonces, por ejemplo, cuando venía la fiesta del pueblo, a mí me encantaba porque es una fiesta que dura 15 días. Entonces 15 días está cerrada la calle con juegos de feria y puestos. Y tú lo veías como una locura. Y procesiones y la virgen y cohetes y así. Eso a mí me encantaba. ¿Y hoy en día te gusta? Muchísimo. Ah. O sea, esas cosas me encantan. Primero porque toda manifestación cultural en donde la comunidad expresa lo que siente, lo que vive, su cotidiano, me encanta. Y que además todo eso va muy pegado a la fe y que la gente ha salido del hoyo y que la gente ha visto milagros, que ha sentido los milagros y que tiene una fe y que esa fe los mueve, me encanta. Me encanta muchísimo. Entonces, ver la feria, ver que los chinelos, que la marimba, que siempre es una fiesta en Xochimilcópolis. Entonces, como yo veía que mis abuelitos participaban y de repente ya donaron las cañas para no sé qué, ya donaron el vestido para el niño que no sé qué. Cuando yo era chiquita, había, en la esquina de mi casa se hacía la fiesta de la cruz, que es muy común, el 3 de mayo. Y entonces yo un día dije, ay, yo mírame, voy a donar pelotas para todos. ¿El mismo día del albañil? Sí. Ah. No, entonces yo le dije, ay, yo voy a donar estas paletas, yo voy a donar, ay, estaba yo también en mi totera, me encanta. Oye, bueno, y pasa el tiempo, pasa el tiempo, empiezas a crecer. ¿En qué momento, Michelle, empiezas como a, pues, te empiezas a gustar un poquito el tema de la, de la, te empiezas a llamar el rollo de la atención, de la actuación? Porque tengo entendido, bueno, tú has hecho cine, teatro, televisión, estudiaste, estudiaste diseño... Y comunicación visual. Comunicación en la UNAM. Sí. Y la terminaste la carrera. O sea, ¿terminas esa carrera o en qué momento te empieza a llamar la atención el rollo de la actuación o del teatro, radio, bueno, lo que hayas hecho? Desde siempre, desde, desde muy chiquita. ¿A quién admirabas? Desde, mis abuelitos cantaban y tocaban la guitarra, mi abuelito tocaba todos los instrumentos que se encontraban. O sea, me parecía impresionante, mi abuelito sabía de todo lo que le preguntaras, ¿no? Entonces, tocaba el piano y tocaba la marimba y tocaba la guitarra y tocaba la, la mandolina, tocaba un montón de cosas, el acordeón. Entonces, siempre estoy como muy cercana a la música. Desde muy chiquita me llevaron a escuelas que tenían como estas cosas artísticas muy, muy, que parecían importantes, ¿no? Entonces, pues siempre había un grupito de teatro, siempre había un, el festival, no nada más el festival así, sino como que se hacían algo, algo más. Y además, desde los cinco años yo fui a un, a taller musical del sur, que me llevaban a, a tocar el piano y a cantar y estudiar solfeo y estudiar música y actuar. Ahí conocí a Gloria Aura desde muy chiquecitas. ¿Por qué? Porque, a ver, a ver, señoras y señores, ustedes que están aquí, pónganme atención, porque esta mujer, de verdad, si es, si eres una, si te has dado cuenta, ¿dónde estás parada? Es un estuche de morerías, tú eres una extraordinaria actriz, comediante, que hace sus stand-ups, que cantas espectacularmente, has hecho muchas obras musicales, este, actúas, este, bueno, teatro, televisión. Tienes un, ahora sí que, muy rica tu carrera en la actuación, en el canto, todo ese rollo. Terminas de todo este asunto y qué momento surge, era de un 2012, nárrame ese momento, donde es un 2012 que ya habías hecho algunas cosas, como me estás diciendo, de las Américas, ¿cómo se llama esto? ¿Lo de las Américas? Ah, no, es que, cuando era muy chiquita, vino el casting de Carrusel de las Américas. Sí, que iba a ser para España, para todo este tema. No, aquí. Pero acuérdate que iba a ser un rollo muy importante en España Televisa. Pues, no, me acuerdo, yo tenía, ¿qué? Siete, ocho, muy chiquecita. Bueno, ya estás en el casting, ¿y? Y fui a formarme horas con mi mamá. ¿Emocionada, te emocionaba? Muy, muy emocionada, porque me acuerdo que era muy chiquita y preparé mi canción, y llevaba mi vestido, y estaba lista, y llevábamos unas fotos, y hicimos una fila eterna que le daba vueltas a Televisa San Ángel, y pasé, y recogieron mis papeles y me dijeron, gracias. ¿Te hablamos? Ajá. ¿Cómo lo hacen a todos? Ajá, y yo dije, ah, ok, bueno. ¿Te decepcionó? Pues, no, era muy chiquita, en realidad yo no sabía. Pero sí, es como un niño cuando le dicen, no sé qué, le quitan el chocolate, gracias. No tanto, en realidad. Y se va para abajo. ¿Sabes? En realidad, ¿sabes qué? Yo no sé de dónde, desde muy chiquita, asumí que para estar dentro de la televisión o dentro de la industria, necesitaba ser hijo de alguien, o tener un conocido. Ese es el conocimiento que, perdón, es lo que tú pensabas. Ajá, que yo pensaba cuando era niño, yo no sé. Que no estabas dejo de la realidad. Pues, yo no sé si era por la época, yo no sé de dónde lo escuché, o si era un común, o sea, si era algo que se platicaba comúnmente, pero yo pensaba eso. Entonces, nada, pues, sigo en mis clases, sigo la primaria, en la primaria también hacemos muchas obras y estas cosas. Luego, en la secundaria viene la huelga, me toca la huelga de la universidad. Allí estudié doblaje y producción de radio. Ah, también, doblaje, tienes todo, pero ya habías acabado la carrera de... No, estaba en la secundaria cuando estudié doblaje. Luego hice la carrera, la prepa... Comunicación visual, ¿no? Ajá. Sí. Diseño y comunicación visual. Diseño y producción. Y comunicación visual. Diseño y comunicación visual. Entonces, hago la prepa y luego hago diseño y comunicación visual. Y se hace un grupito de teatro de los cuates ahí en... Y primero yo entré produciendo y entonces yo ponía que los proyectores y que grababa, ¿no? Y después me dijeron, ¿quieres venir al grupo de teatro? Le entré al grupo de teatro, fui la más feliz. Y luego me dijeron, oye, hay una escuela. Uno de ellos, Manolo Guzmán, me dijo, oye, hay una escuela que va a hacer hairspray. ¿Por qué no sé hairspray? Sería una trice increíble, ¿no? Yo ya había terminado... Bueno, estaba terminando la universidad y empecé a hacer un posgrado. Que ese sí no lo terminé. Un posgrado en política y gestión cultural que mi plan era como seguir haciendo cosas de teatro. ¿Te arrepientes si no lo acabaste? Me arrepiento porque me faltaron tres meses bien mensa. Y ya no puedo... O sea, tendría que empezar desde el principio. Por ese lado sí me arrepiento. Pero, nada, entré a esta escuela de teatro y empezó a suceder. Y pues todo lo que yo había soñado cuando era chiquita de... Me encantaría que hubiera una escuela en donde todos cantan y bailan. Y donde las clases son de esto formalmente sucedía. Entonces me hacía muy feliz. Y ahí fue. Entonces estuve en Arte Estudio un rato. Vienen audiciones de Si Nos Dejan. Es una obra de teatro, Si Nos Dejan. ¿Ese fue el primer musical que hice de José Manuel López Velarde con Ocesa y Mejor Teatro? Ajá. Antes de decirlo del 2012, la novela esta de... Sí, eso fue en el 2010. ¿Verdad? ¿Cómo se llama? Amor es verdad. 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 No, está bien, está bien. También me gusta. No, también me gusta. Este, Hago Si Nos Dejan. Y ahí es donde me ven Nicandro y Cari Fager. Y por eso me hablan para... Ah, Cari Fager es la escritora de Nicandro en la mayoría de sus novelas. No sé si todavía siga con él. Sí, de Nicandro Díaz, que él es un gran productor de Televisa, que ha hecho cosas muy interesantes de los ratings más altos que ha tenido. Te ven ahí en ese musical. Ajá, y me hablan para hacer el casting o para ir a pruebas de Amores Verdaderos. ¿Qué es? Ajá. ¿Cuándo? Perdón, me interrumpa. ¿Cuándo? Es que me emociona, me emociona un poco. Cuando te dicen ese rollo del casting en una novela que fue exitoso. Sí, sí, yo la neta, yo no veo novelas y de verdad se los juro, esa la veía. Y no porque está ahí aquí. Porque yo no la conocía, pero sí la veía. Ve, porque salía una vieja guapísima ahí, Marjorie. Ah, que sé qué yo decía. Pero es que primero esa parte porque veía unos pinches abrazones, unos acá. La Marjorie, la Marjorie. Con este, ¿cómo se llama el galán? Este... Gatorna. No, no. Sí, ah, eh. No, el otro. Capetillo. Capetillo, Guillermo. Capetillo, Guillermo. Capetillo, Guilherme. Se pinche, Capetillo, puta, te quiero matar, Capetillo. Porque sí eran unos... Y Erika Buenfil, extraordinaria. Erika Buenfil, el de Yañez, este... Sherlyn, Elisa, Rulli. Rulli. Ana Martín. Cuando te dicen, se va a hacer el casting y te hablan, ¿qué pasa por la mente de Michelle? Es decir, ¿qué? Un montón de cosas. Te dio mucha emoción. Fíjate que no. O sea, me mandan un casting y yo dije, esto es una mentira. Porque ya tenías el antecedente de lo que había pasado también. Puede ser. O sea, porque también como a los 17, 18, fui a dejar mis papeles para el SEA y también me dijeron, muchas gracias. Ahorita, y yo, bueno... ¿Pero por qué quieres que sea así? ¿Se la va a platicar? No lo sé. ¿Una mujer con tanto talento? ¿O qué espera? Que llegue una abeja acá con unas... ¿Qué? No lo sé. O sea, también es un común denominador, ¿no? Que creemos que la industria se basa en eso. En la neta, muchos lugares, sí. Sí, nada. También es algo de lo que estamos tratando de erradicar. No solo porque el talento es importante, porque el talento tiene valor, sino porque las personas también tenemos valor por sí mismas, ¿no? No está bien que por... Vamos, si es un abuso que yo te diga, a cambio de tu cuerpo, te doy algo. Me parece que eso es de las cosas más horribles. Y que se maneja... Ojo, no hagas la televisión. No, no, no hay. Se maneja hasta tener un consultorio de dentistas. No, no es un abuso de poder, es un abuso que no te acuerdas. Pero creo... O sea, no lo sé, porque además tampoco es que nadie me haya probado, ¿sabes? O sea, como que ninguno de esos castings que fui fue de... Ay, pues sí, es que sí es buena porque oímos cómo cantaba. Bueno, solo recogieron mis fotos. Pero tú me lo acabas de decir. Te fueron a ver Kari Fager y este señor, y el buen Nicandro. Pero es que, ¿sabes qué? Y ve la sorpresa que te lleva. Me llegó un mail ahí que decía, queremos hacer una prueba para una telenovela. Entonces, como yo pensé que era una broma, les contesté. Ay, claro que sí. Ahí les va mi currículum y no sé qué. Y me hablan. Y me dicen, oye, ¿sabes usar el apuntador? Y yo, claro. Ni sabía yo. Tú, confidente, tu madre, le platicas qué te dice cuando le cuentas que te mandaron un mail. Le da mucha emoción y me dice, sí, mándalo, no sé qué. Porque además Rubén Branco, que también estaba en Amores Verdaderos, que era Jean Marie, estábamos juntos en la obra y también le llegó el mail. Entonces yo dije, ah, entonces no es mentira. Ay, voy al casting, ¿no? A la prueba. Horas esperando. Y no sé, no me estoy quedando. Así es. Pero horas esperando y me dicen, ¿te aprendiste la canción? Y yo, ¿cuál canción? Ah, porque también algún tema de... La Polita cantaba, la Polita cantaba. Entonces yo pensé, o sea, porque muchos me preguntaban, tú eres la niña del teatro, ¿verdad? A ti te trajo Nicandro del teatro, ¿verdad? Y entonces yo decía, esto a lo mejor, o sea, a lo mejor, yo bien desconfiada ahorita que estoy pensando. Pero yo decía, a lo mejor están queriéndome tentar, porque era de, este, ¿te aprendiste la canción? ¿No fue la canción? Gracias a Dios me la sabía. Y pues a él les canté la canción de Los Golpes en el Corazón y ya. O sea, me acuerdo que no hubo gran proceso. Hice el casting. ¿Y cómo te fue? Hice una primera escena, yo solita. Pero ya te habían dicho que era para un personaje de una persona que trabaja en una casa. Sí, sí, sí. Y Polita, y tú te preguntabas de repente. Yo no decía nada. ¿Quién se van a participar? Nada. ¿Tenías algún fan ahí? ¿Eres, eres, eres, es decir, alguien que admirabas en esa época? Pues es que yo crecí con las telenovelas. ¿Quién admirabas? Entonces, nada, cuando yo vi quién era el elenco, dije, ah, guau. O sea, yo de la primera telenovela que tengo memoria, es Amor en silencio con Erika Bonfiel. Y te emociona. Claro. Es que es como si yo estoy, perdón, es como si yo estoy, yo soy futbolista. Y de repente me llaman para jugar en el Real Madrid. Puta, me imagino y digo, puta, este Cristiano Ronaldo, ta, ta, ta. Sí, claro. O sea, yo llegué y los veía y decía, guau, guau esto. Y voy a ser honesta, como ya había pasado mucho tiempo y de pronto, pues uno como que se confunde, ¿no? Y no, como que escuchas lo que dicen los demás, yo decía, dudé. Dudé porque dije, voy a hacer una telenovela, yo soy de teatro. ¿Qué te paraba? ¿Qué te bloqueaba un poco? Porque hay un prejuicio, ¿no? Que mucha gente dice, la gente de la telenovela no son actores, nada más son guapos. Y tú lo que tienes. Es que la gente de la telenovela lo actúan mal. Y un poquito de parte cierta. Pero también en todo. Los grandes actores, muchos son de teatro y sí. Pues sí, pero también el que es perico donde quieres ver. Sí, y hay que hacerla de todo, hay que hacerla de todo. Eso fue lo que a mí me, ¿sabes? Porque yo dije, sí quiero hacer esto. Y luego había complicaciones con los tiempos porque yo estaba en la obra de teatro y en la novela me querían a full. Entonces, como que me juzgué, dije, sí quiero hacer una telenovela. Como si ya no está padre hacer novelas. Luego dije, bueno, el que es perico donde quieres ver, de hecho, voy a hacer lo que sé hacer. Lo disfruté muchísimo y creo que ha sido de las experiencias más padres. Y llegué y conocí a todas estas figuras que yo veía desde niña. Les aprendo muchísimo. Les agarro muchísimo cariño porque además, nada, yo me encuentro también con un montón de cosas que no son como me las contaron. ¿Sabes? A mí me dijeron, no, no, en la televisión son súper mamones, súper payas. Sí, es otra historia, lo que vives afuera, lo que hay adentro. Es otra historia completamente. Creo que sí hay cosas que no son así, pues, ¿no? Tal vez como ya estás dentro es distinto. Pero son súper clasistas y son súper resistentes. Capaz que sí. Sí, pero a mí me tocó que todos fueran muy amables conmigo. Mi primera escena fue con Sebastián Rubli. Es lo que te iba a decir, cuando llegas ahí y ves a todos estos, pues estos grandes, digo, buenos actores, gente guapa, que luego los muchos los ven como acá arriba, pero pues al final del día comemos y cagamos igual todos. Justo, y también hay este prejuicio de, ay, me eche mamá. Pero todos te tiraron buena onda. Todos. Tu primera escena con Rubli, ¿cómo fue? Mi primera escena fue cuando fue Polita diciéndole a Rubli, este, pero yo no quiero que seamos amigos, yo quiero que seamos novios. ¿Qué te dice Rubli? Bueno, el personaje de Rubli. Un amor, me dio una patadita, me abrazó, me dijo que bienvenida. Bienvenida, este, todo muy amable, muy, muy amable. Me acuerdo mucho que yo tenía que irme al teatro corriendo porque, porque yo tenía la función, ¿no? Y no nos apurábamos y no salíamos y yo no podía no llegar al teatro. Me acuerdo mucho que era una escena con todos, con todos. Con Yáñez, con Ana Martín, con Rochón, con Eiza, con Sherlyn, con, con Capetillo, con todos, todos. En fin, todos estábamos ahí. Y entonces Rubli me decía, es que no vas a llegar. Y entonces, como que fue, habló con alguien y dijo, no nos podemos apurar para que Polito se vaya. Y entonces a mí me pareció... Un buen detalle de Rubli. Me pareció infinitamente amoroso porque todos estamos trabajando. Nosotros llevábamos el mismo rato ahí. Yo decía, no manches que estas personas se van a tomar el tiempo de hacer esto para mí porque, ¿no? Y sí, 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 sí. Todos nos apuramos. Porque también Nicandro es un productor accesible. De verdad, de la emoción. Sí, o sea, sucedió y nos acomodamos para que se lograra y que yo me fuera a mi teatro. Y nadie chistó y nadie dijo como, de nada, que se espere. Al contrario, todos se apuraron y me pude ir al teatro y se lo agradecí muchísimo. Muchísimo, lo quiero mucho, de verdad. A todos ellos. ¿Cuánto tiempo fue esa novela? Como ocho meses. Ocho meses. Sí, y luego de ahí empecé a hacer cines también. ¿Estás de acuerdo que de ahí es un brinco abismal de Michelle Rodríguez? Sí, cien por ciento. Lo creo. O sea, creo que el otro día, ahora que está de moda esto, bueno, no de moda, pero ahora que se habla mucho más de los multiversos y del cambio de dimensiones y del cambio de vida y de la realidad que tú construyes, el otro día dije, creo que yo cambié completamente de dimensión porque yo tenía una vida normal ahí, campirana. Digo, ni mal ni bien, sino completamente diferente. Sí, y de repente todo esto que sueño hecho realidad y que digo, wow, esto, wow, lo otro, wow, ¿no? O sea, cuando te conocí y cotorreábamos y muy a gusto y muy segurita, pero en mis adentro ¿Tú sabes quién era el Burban Ranking cuando hicimos...? No, porque yo no había nacido cuando estaba nacido. Ah, no, pero yo llegué humildemente a los foros de cuarenta y veinte. Después de ahí, fue un éxito, de ahí te empiezan a llamar, obviamente, para teatro, para otras cosas, pero básicamente podría puntualizar, hiciste muchas cosas muy exitosas. En dos mil dieciséis empezamos con esta historia de cuarenta y veinte. ¿Crees tú que la historia de cuarenta y veinte, aparte de lo que ya tenías atrás, el pack-up atrás, todavía acaba de sepultar a Michelle Rodríguez en una exitosa carrera que llevas? Totalmente, porque a la gente le gusta mucho el personaje, a la gente le gusta mucho la serie y de ahí, o sea, algo que agradezco mucho es que tu trabajo te dé más trabajo, ¿no? Entonces, hablando profesionalmente, eso me encanta, porque es que yo te vi en esta película, yo te vi en esta serie, yo te vi en así, y entonces te hablan para otras cosas y eso me da mucha ilusión. Pero también la gente te ve en la calle y te dice cosas bonitas. No es chingón, perdón, que la gente en la calle, porque a mí mi rating es la calle, la gente amorosa que te acerca, eso no tiene nombre. Que más burro va en la calle haciendo, no me estás, no me estás. Pero tú siempre, pero sabes una cosa que donde me paro, ¿dónde está la Toña? Todo el mundo me dice, ni por el Brian, ni por el Mauri, ni por el Fran, ni por la Chiro, es por ti, casi la mayoría de las personas que me dicen, ¿dónde está? ¿dónde está? Putas, que ya está cuidando el coche. Yo también lo sonido, ¿dónde dejaste al burro? Fue estacionar el coche, siempre les digo. Pero en la mañana llegó a reclamarme que por qué llegué una hora más tarde que él, y le dije, ¿qué te dije? ¿De quién es la serie? De los dos, de los dos, de los dos, tú eres protagonista. Diez temporadas me tardé. Pero tú eres protagonista y ahora está nuestro querido Armandito, que próximamente me entrevistaré, que es Armando Hernández, que es Brian. Dime ya, a ver, dime algo. A ver, es muy delgada la línea, cuando no estás preparado en hacer el éxito, de repente, ¿tú cómo, de qué manera? Yo hay algo que le aprendí, muchas cosas, estoy en desacuerdo con él, porque yo trabajé mucho tiempo con el negro González Iñárritu. Yo hice radio con él cuando no era nadie, fachoso de cagada que yo iba por él. ¿De hecho, varias ideas? Y varias ideas son mías. No, el negrito, pero sí, últimamente está muy mamón, lo entiendo, está muy ocupado. Ocupado. Pero hay una frase que nunca la voy a olvidar de él, que me dijo. Es lo que te quiero preguntar. Burro, y luego en una entrevista también lo puso, Burro, me dice, la fama, la fama hay que darle un trago, saborearlo y escupirlo, porque si no te mata. Yo te quiero hacer una pregunta a ti, yo te quiero hacer una pregunta. El ser, ojo, no estoy de meditando de dónde viene, yo también vengo, yo no nací en Cuna de Oro, pero de repente que se costó trabajo, que fuiste a hacer cola, ta, 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 y lo que has llegado a hacer, Michelle Rodríguez ha perdido, se ha mareado un ladrillo y te ha afectado en tu, en tu, en tu, que digas, ay no, esta, ay qué mamona, es decir, te mareas, te has mareado, te has ido, y le digas, oye, ahora sí me pasé. ¿Cómo es ahora, con tanto éxito? O sea, definitivamente creo que vas cambiando y también eso lo tienes que ir conociendo, más allá de la atención que se tiene, de las circunstancias que se provocan alrededor de ser una persona popular, porque de repente, por ejemplo, llegas a un lugar y todos se te quedan viendo, y todos se quieren tomar la foto, y a veces, más allá de marearme y de decir, ay la fama, porque no, siempre estoy como muy agradecida con eso, creo que a veces, tal vez no la he recibido en algunos momentos, bien, porque de repente si es como de, no, espérame, es que, como que te, es que no quiero decir engenta, ¿sabes? sino como que te, te llenas de cosas y te cargas y de pronto te confundes, ¿no? porque dices, no de la fama, vamos, sino como de las circunstancias alrededor, ¿no? porque entonces todo el mundo quiere y entonces de pronto también pasan cosas que no pasaban, o sea, tú ibas al súper, ibas al súper y ya, ¿no? y ahora vas al súper y la gente te ve, y la gente te pregunta, y está padre porque, pues, les hace mucha ilusión, y yo me acuerdo que a mí, a mí me sigue haciendo mucha ilusión, ¿no? ver a alguien, porque soy fan, tú me has visto fanearle, yo me acuerdo cuando me decías, ¿sabes lo que me decías? yo me decía, cuando iniciamos la serie, no sé si fue la segunda, tercera, cuarta temporada, me dijiste, oye, ¿qué tal es Galilea y Andrea? no, yo no te decía qué tal, yo te decía que quería decir, a ver, Galí y me decía, burro, por favor, muero de Galí, que suena toda la madre, déjame, déjame, por favor, nada más, sí, consígueme que yo vaya hoy y diga, vamos contigo, Galí, del estudio, vamos contigo, Galí y un día fuiste y lo dije al aire, y lo dijiste y ahora ya cada ocho días va uno allá pero está padre, o sea, creo que es cuestión de acomodarse, no de perder los pies nunca, ¿no? tus raíces siguen fijas de dónde vienes, eso no lo vas a... justo ayer estaba pensando que nunca tienes que olvidar por qué estás en donde estás, sí, cuánto te costó, sí, tus raíces, de dónde vienes, todo, pero por qué estás aquí, o sea, yo estoy aquí, uy, ya quiero llegar, o sea, yo estoy aquí porque disfruto infinitamente mi trabajo, ese es mi sueño, ese es mi trabajo, ¿no? las circunstancias son las que tienes que acomodar, sí, que de pronto tienes que ir a un lugar y es incómodo las fotos, porque pues es raro, porque la gente luego te toma fotos escondidas, eso por ejemplo no me gusta, entonces luego me enojo y los estoy regañando, muy en cotorreo, esas son las cosas en donde podría decir que he perdido... paciencia, paciencia un poquito, pero sí paciencia, porque es raro. Sí, pero luego te agarran con la palestota acá, o yo con la chupa acá y me saco una foto, eso no está padre. Es incómodo, porque bueno, si somos empáticos, pues piénselo usted para el otro lado, si yo le tomo una, no le va a gustar, no importa. Pero lo que voy a decir es que uno nunca tiene que olvidar por estar aquí y yo estoy aquí porque amo hacer esto, o sea, me encanta, lo disfruto muchísimo. Tu mamá y tu papá cómo lo toman ahora que ya estás... Puedes decir una mujer tan exitosa, cómo lo toman cuando vas con ellos al súper. Lo disfruto muchísimo. Mis papás, mi mamá y Fer sobre todo, son de los de... Sí, es. ¿Sabes que me empieza a ver a alguien raro? Como de ser a la Michelle Rodríguez. Mis papás son... Sí, es. ¿Quieres una foto? Esas son mis papás. Ah, puta, mi hija. ¿Quieres un papá? Yo se las tomo. Y yo, coño, coño. Así, así. Así son mis papás. Oye, por último. Pero ese, o sea, nada, creo que soy muy agradecida también con eso. ¿Cómo es, para terminar, en el amor, cómo andamos? Bien. Creo que estoy aprendiendo muchas cosas. ¿Amorosa? ¿Te clavas rápidamente a alguna persona? Sí, soy muy apasionada, la verdad. Sí, sí, soy enamorada. ¿Celosa? Celosa. Puede ser un poquito, pero justo eso es a lo que me refiero, que estoy aprendiendo. Como que estoy aprendiendo a mantener mi paz. Estoy aprendiendo a... En todos los sentidos. Desde conocer a alguien y no volcarme y entregarle mi vida entera y dejar de ver mis cosas por... hasta también ver las red flags, que luego una no los ve y ya aparece ahí miserables y yo diciendo, no, hombre, todo bien. Pero creo que eso aprendo a mantener mi paz. A decir, bueno, yo soy esto, yo valgo esto, yo merezco esto y puedo compartir esto contigo. O también aprender a decir, ya no quiero compartir esto contigo. Eso es más de lo que he aprendido últimamente. ¿Se tiene amigos en el medio? ¿Eh? ¿Se tiene amigos en el medio? Sí, 100%. ¿Así netos, mi carnal? Sí, sí, sí. ¿O mi carnala? Yo soy de muchos amigos, la verdad. Tengo amigos como... ¿Eres más de amigos o de amigas? De amigos y de amigas. O sea, yo... Yo tengo como mis amigos de siempre, ¿no? De la primaria, de la prepa, de la universidad y tengo amigos del medio. O sea, a ti te considero un gran amigo. Yo sé que si un día te hablo y necesito algo, estarás. Armando Hernández es de mis personas de la vida. Regina, Blandón, Diana, Bobbio, Paisy. O sea, creo que Jerry Velázquez, Manuna, ¿no? Es gente que está, que no nada más es del vámonos a cotorrear y vámonos a echar la fiesta. No, es gente que no le estoy pasando bien, ¿no? Hace unas semanas, hace mucho no me daba ansiedad, me vinieron unos ataquillos de ansiedad muy leves. Sabemos que nosotros somos ansiosos, ¿no? Y que ya sabemos controlarlo. Pero recibir el amor de la gente, ¿no? Ando tristona y que llegue Manu a mi casa con unos postres. Que Armando me diga, vamos a echar una pizza. Y que estas cosas me parecen que sí son de amigos. Que son de gente que son mucho más allá. Lo que a mí dentro de mi corazoncito me llena es que conozco personas infinitamente valiosas y que además mi niña fan dice, no, no, no es que es tu amigo, el Robán Rankle, ¿sabes? O sea, mi cabeza sí dice, mi cabeza sí fanea. Y mi corazoncito dice, claro, porque es un güey que es la neta. ¿No? Oye, dos cosas y termino. Por último, dime, ¿qué te hace llorar? Ay, todo. ¿Qué te hace llorar? Todo, soy muy... ¿Qué te hace llorar? Me hace llorar de feo, de mal. Me hace llorar que me rompan, que me sean leales, que me sean desleales y que me digan cosas que no son. Te ha fallado mucho. Me lastima. Pues sí, de pronto, porque también uno pone expectativas, no hay que echarle la responsabilidad a la otra. Que me rompan, que me mientan, me... ¿Sabes? ¿Perdonas fácilmente? A veces sí. A veces sí, porque confío mucho en la gente. Y sobre todo me hace llorar las muestras de amor. O sea, por ejemplo, te decía, en Xochimilco que es un pueblo de fe, que cree en la Virgen y que cree que me van a salvar a mi hijita, porque está... Eso me conmueve muchísimo, ¿no? Me conmueve el amor de la gente, me conmueve sobre todo el amor. Con esto termino. Te voy a decir una palabra en lo que te venga a la mente y terminamos. Te voy a decir cuatro o cinco cosas y te voy a decir una palabra y con una palabra me contestas. Ay, primero me destanteas y luego me pones examen. Haz el examen. Pon una palabra y me contestas salud. Ajá, ¿qué voy a decir? ¿Yo digo una palabra? Tú dices una palabra y yo contesto. Sí. Venga, empezamos. Xochimilco. Magia. Papá. Amor. Mamá. Amor. Hermano o hermana. Lealtad. Teatro. Pasión infinita. Cine. Pasión también. Televisión. Diversión. Música. Uf, la vida. Amores verdaderos. Como acompañamiento. Televisa. Mi casa, Televisa. Cuarenta y veinte. Cuarenta y veinte. Yo creo que puedo decir que es como una casa. Michelle Rodríguez. Guau. Eso respondo, guau. El burro Andrake. Una. Amor. Señoras y señores. Yo te amo mucho, mi burrito. Esa mujer que amo entrañablemente. Michelle Rodríguez Varela. Nací de un primero de diciembre del ochenta. Y Teresa, aquí la tenemos. Gracias por tu... Te amo mucho, gracias. Por quitarte el tiempo. Podríamos quedarnos 72 horas, pero hay que regresar a grabar. Hay que hacer veinticinco, una miniserie. Ya, ya estaremos de regreso más adelante. Mucha suerte en tus proyectos que estuviste en España. Vienen musicales, vienen otras cosas, películas y series que ya están por ahí saliendo. Cuarenta y veinte en la temporada nueve y diez. Eres una gran mujer, encantadora. Y sobre todo, una extraordinaria amiga. Gracias. Igualmente. Gracias. Nos vemos la próxima, señoras y señores. Muchas gracias. Pásenla bien. Ahí nos vemos. Morita Digital